Yo me llamo Gabriele, tengo 19 años, actualmente vivo en Pamplona por tema de estudios, pero soy de un pueblo de La Ribera y estoy estudiando primero de integración social castellano en la Escuela de Educadoras y Educadores. El grado medio de atención a personas en situación de dependencia es un grado en el que básicamente aprendes a acompañar a las personas que están en una situación de dependencia, de ahí el nombre, en una etapa en la que son dependientes. Entonces a nosotras y a nosotros nos enseñan un poco a cómo realizar esos acompañamientos y cómo estar al lado de esas personas en su estado de dependencia, que ya sean tercera edad, personas con discapacidad o personas con enfermedades mentales. Yo personalmente, en mi experiencia, solo conozco un trabajo que es el que estoy realizando. Yo trabajo en centro residencial, pero puedes optar a realizar trabajos en centros residenciales, instituciones en general, centros de día, centros ocupacionales, con discapacidad tercera edad y salud mental, de teleoperadora o teleoperador, auxiliar también de atención a domicilio, que es un poco pues vas por las casas y vas cubriendo las necesidades que tienen las personas. Y son varios trabajos eso de auxiliar, creo que también era subgobernanta o gobernanta de alguna planta en alguna residencia, pero yo personalmente solo tengo experiencia en centro residencial que es, pues tú vas a un sitio que es una residencia normalmente, una institución, y ahí tienes un horario fijo y tienes unas funciones o tareas a realizar, a desenvolver. Y pues si por ejemplo son siete horas de trabajo, de ocho a tres, pues a lo largo de ese día tú tienes que realizar una serie de tareas, ya sea de cuidado físico o incluso cuidado psicosocial y acompañar a esa persona. Pero hay esos varios trabajos del operador a teleoperador en instituciones, centros residenciales y con esos tres colectivos, que son tercera edad, discapacidad y enfermedad mental. Pues yo me ha tocado distintos horarios, me ha tocado tanto de mañana como de tarde, pero en lo que yo trabajo normalmente es de horario partido. Tú vas tanto por la mañana como por la tarde una serie de horas. Yo por ejemplo voy nueve, voy cuatro por la mañana y cinco por la mañana y cinco por la tarde y esa suele ser mi jornada. ¿Y hacéis talleres? No, talleres, al menos en grado medio no realizamos ningún taller como tal, pero en grado superior sí que sí que noto esa diferencia. Que hay talleres, pero acabamos de empezar, iniciar y aún estamos un poco introduciéndonos a los talleres. Yo estaba un poco perdida porque yo estaba en cuarto de la ESO, había repetido cuarto de la ESO, de hecho, y repetí a propósito para decir, vale, necesito un año más porque yo no sé lo que quiero hacer, yo no quiero ir a bachiller, eso lo tenía claro y espero un año más. No me importó repetir. Y tenía claro que yo quería trabajar en algo de lo social, algo que tuviera que ver con las personas, con el cuidado de ellas, ya sea cuidados físicos o cuidados psicológicos o sociales, pero tenía claro que quería. Eché matrícula, eché, no sé cómo se dice, que es como que tú te presentas a una serie de institutos, ¿no? Y... La preinscripción. La preinscripción, gracias. Tú echas la preinscripción en distintos institutos, yo la eché en Aragón, en Zaragoza, no me cogieron, quería en Zaragoza, y en Pamplona. Y en Pamplona me cogieron a la primera o a la segunda vez, que hay varias inscripciones, por así decirlo, y tal. Y me cogieron la primera o la segunda vez y me vine a Pamplona a estudiar. La verdad es que sí, porque sí que noté mucho cambio, porque en la ESO, al menos en mi instituto, que era en el pueblo, era un sistema un poco, bueno, no sé cómo será aquí, pero era un sistema un poco como de memorizar, ¿no? Bueno, exámenes, tareas individuales, nada de grupo, era todo, todo lo tienes que realizar tú y era memorizar y memorizar. Yo noté mucho cambio porque en la escuela en la que estudié, bueno, y sigo estudiando, el grado superior, me quedé en la misma, bueno, al principio era como un poco, era un poco raro, pero no te cambio por el hecho de que ya no habían exámenes, yo hace años que no hago un examen, era todo trabajo en grupo, porque tienes que aprender a trabajar en grupo, porque tu futuro profesional te lo exige, son trabajos en equipos multidisciplinares. Entonces sí que no te cambio y además era, pues tratamos mucho el lenguaje inclusivo, un poco esa mirada feminista, ¿no? Y no te cambio porque además era pues todo nuevo, yo no conocía a nadie, era un sistema totalmente distinto a lo que era en la ESO, que te conocías con todo el mundo y que era todo exámenes que no, que es muy distinto. Pero claro, eso también depende del instituto porque yo tengo amigas y amigos que me dicen, pues en mi instituto yo tengo exámenes. Y dices, pues vaya, yo no. Y he tenido mucha suerte porque la verdad es que se nota cambio cuando trabajas con compañeras y compañeros en equipos y por proyectos también.